Bueno pues, la humanidad está despertando y mucho, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos viendo literalmente es la interpretación de lo que sería la confianza de la gente. Esto obviamente es de Estados Unidos. Y este análisis muestra la confianza de las personas en cuanto a tipo de institución. Tenemos todo tipo de organizaciones. Tenemos 2021 y también tenemos 2022. Y fijaros porque esto es para flipar. Vamos a ver como la confianza en los mass media, o sea los televisores, el presidente, los periódicos, claro está, está descendiendo a unos niveles increíbles. Y esto hombre, es que esto me encantó, me encantó este análisis porque muestra en blanco y negro como la gente es que ya no es tonta. Veréis, con el paso de los tiempos la gente se dio cuenta. Y fijaros porque lo que sería la televisión, las noticias en televisión han llegado a un récord de mínimo histórico. Y estamos hablando por ejemplo lo que sería 2021, una confianza del 16% que todavía es mucho. Pero una confianza ya, y ya estamos únicamente a mitad de 2022, de acuerdo a un 11%, ¿eh? O sea, descendió casi un 30%. Además, para finales de 2022 esto será seguramente un 5% o por ahí más o menos. O sea, la única gente que confiará en la televisión literalmente será gente que tenga pues no sé, 80 años, 90 años, gente lo que sería que vivió durante la primera guerra mundial o segunda guerra mundial, ¿no? Esa gente será la única gente que confiará en los medios porque esa gente obviamente tiene miedo y no quiere investigar por su cuenta. Los periódicos también sufrieron lo que sería un golpe tremendo también, como podemos ver, del 25% y van a descender también para el 10% para finales de 2022. O sea, es increíble. La presidencia, un golpe total, o sea, 15 puntos, ¿de acuerdo? Únicamente en medio año. Ya para finales de 2022 también será, no sé, será menos del 20%, puede que sea, no sé, puede que sea 15% más o menos, ¿no? La confianza en las empresas pequeñas, atentos, es de un 68%, o sea, una confianza muy alta, ¿de acuerdo? Muy alta, o sea, los personas individuales, alternativos, empresas pequeñas, grupos independientes pequeños, o sea, grupos que no forman parte de lo que sería del gobierno, ¿de acuerdo? Pues una confianza del 68%, que es, como podéis ver, la más grande. Es para flipar, ¿a que sí? Confianza en el ejército es del 64%, que me sorprende, pero seguramente será porque el ejército no está tan involucrado en el día a día de la gente, porque la policía, por ejemplo, descendió a un 45%, o sea, que menos uno de cada dos personas, ¿de acuerdo? En el mundo no tiene confianza en la policía, que eso es mucho. Uno de cada dos personas, o sea, más de la mitad de las personas de a pie no confían en las policías. Sistemas médicos, también esto es increíble, solamente un 38% confía en la medicina oficial. La iglesia y la religión organizada también descendió bastante, un 31%, y esto es obviamente porque las iglesias y muchas instituciones religiosas durante estos tiempos de pandemia también influenciaron a la gente y les obligaron a hacer cosas, ¿de acuerdo? Y por ese motivo la gente, pues, se dio cuenta de que solamente querían su dinero y se fueron y abandonaron, básicamente, ¿no? Por eso lo que sería, obviamente, la confianza llegó también a mínimos bastante grandes. Escuelas públicas, un 28%, lo que sería, pues, organismos de trabajadores, 28%, no cambió nada. Bancos, un 27%, también descendió bastante. Empresas de tecnologías, esto se quedó, pues, muy cerca, muy igual, el cambio es negligente, básicamente. La Corte Suprema descendió también, como vemos, la Corte Suprema descendió un 11%, que eso es también bastante, ¿eh? El sistema de justicia, bueno, pues, ¿qué sistema de justicia? Es una basura. En Estados Unidos, la justicia del crimen es una basura y por eso, pues, simplemente la gente tiene una confianza prácticamente muy, muy pequeña, ¿no? Y confianza de las grandes empresas, también, únicamente un 14%. Congreso, un 7%. O sea, que básicamente, en Estados Unidos, la gente, su confianza en los organismos públicos es de media un 15% aproximadamente. Eso, eso es un número muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño. Básicamente, si juntarías a la gente, casi, casi 8 de cada 10 personas no confía en su gobierno, no confía en la justicia, no confía en los noticieros, no confía en nada. Así es, esto es increíble. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, muy simple. La gente, como podemos ver ya con este análisis clarísimo, la gente está despertando y mucho. En los últimos años, esto fue descendiendo gradualmente y es que llegará un momento en el cual, literalmente, los medios de comunicación, los televisores, perderán la audiencia completamente porque la gente se está yendo a los medios alternativos. En YouTube, en Twitch, otras plataformas también, o DC y menos. Pero, bueno, pues, plataformas como estas de gente independiente, gente que te habla de tú a tú, claro está, y que no quiere venderte humo. No, básicamente, ¿no? Que te dice las cosas tal y como son y tú si lo crees lo coges, si no, no. Pero en televisión, ¿qué pasa? En televisión te dicen, esto es la verdad y ya está, te jodes. Si no te crees, eres malo. O si estás en contra, eres mala gente. O sea, eso es la televisión. La televisión, básicamente, establece un estándar, ¿de acuerdo? Y las escuelas también. Y si tú eres debajo de ese estándar, ya automáticamente te califican como una persona que no es apta para la sociedad. En las escuelas también. Las escuelas, obviamente, hacen eso todo día. En las escuelas hay un baremo y el baremo, si no lo cumples, ya está. Eres la persona mala, eres el divergente, eres la persona que, básicamente, serás el último de la sociedad, ¿no? Y por ese motivo la gente pierde la confianza. Y este gráfico, creo que lo recordéis, es muy importante porque puede que para el año que viene, literalmente, veamos esto a unos mínimos históricos de menos de 5. Puede que sea 2, puede que sea 5, puede que sea 10. O sea, a mínimos absolutamente históricos en los cuales 9 de cada 10 personas no tendrá fe en su gobierno o en las noticias. Y ese 1, me repito, ese 1 de cada 10 será únicamente gente que, obviamente, o son perros del gobierno, obviamente, que trabajan para el gobierno, que se alimentan del gobierno, que chupan sangre del gobierno, claro está. O gente muy mayor, que hablamos de gente de 80, 90 años, que, como dije antes, literalmente no saben o no quieren usar el internet. Y por ese motivo se quedan con la televisión porque es más confortable y no quieren cambiar. Y bien, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los próximos videos. Y esta imagen, este análisis, cuenta mucho, te dice mucho. Esto vale más que mil palabras porque muestra, literalmente, en blanco y negro, de que el mundo está despertando poco a poco. La gente ya no es tan tonta como antes. Eso está bien, eso está muy bien. Bien, pues nada más, nos vemos como siempre muy pronto. Adiós.